¿Qué es la misión independiente? No hay pruebas de que Maduro ni Cabello hayan cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué le contestarías tú, Tamara? ¿Cuál fue su precio? Eso es lo que yo le contestaría. Porque déjame decirte que me encantaría verle a la cara y decirle, ¿tú crees que no hay pruebas? Las víctimas, las que están vivas, las que han sido torturadas, las que han salido del país después de haber sido torturadas, son las mejores pruebas que tiene la Corte Penal Internacional para esa investigación. La tortura, como siempre te he dicho, Carla, no tiene vuelta atrás. Porque además de haber pruebas, hay testigos, que son los propios funcionarios del DGCIM, que han estado presentes en esas torturas y que han salido a contar cómo las ejecutan. Es decir, este ser, este ser que está lavándole la cara a la tiranía y diciendo que ni Maduro, ni Diosdado, ni la estructura criminal son criminales. La verdad es que pasa a ser cómplice, cómplice de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que es. Esa es mi respuesta, Carla. Tú has colocado en estas recientes horas un mensaje a quienes, siendo políticos, no quieren hablar del informe. Hubo una crítica fuerte a Capriles Radonsky porque en una reciente entrevista de media hora no hizo mención a eso. Incluso llegó a decir todas esas cosas que se discuten por allá, lejos. Eso no debería ser tan importante. No digo que no sea importante, pero más importante es lo que ocurre aquí dentro del país. Y nosotros debemos, para llegar al poder, ocuparnos de las medicinas, de la comida. Bueno, y esta servidora le replicaba, bueno, más bien uno debería llegar al poder para buscar la libertad. Y todo lo demás, la comida y la medicina viene con ese gran propósito. Pero que no se mencionara el informe, que en los medios en Venezuela no se hable de eso como si eso nunca hubiera ocurrido. ¿Qué te hace sentir a ti? Yo creo que, primero, Capriles debe estar viviendo en Matrix, ¿no? Porque él dice que esas son cosas que suceden por allá afuera, perdón. Esas son cosas que le suceden a él en las narices. Porque los presos están presos ahí en los tres sótanos del dejecín o en el helicoide. Allá los tienen sometidos a torturas todos los días, ¿no? No estamos hablando de gente que está afuera, que está siendo torturada venezolana en cárcel. Estamos hablando de las cárceles venezolanas. Donde están los presos políticos venezolanos que están siendo víctimas todavía al día de hoy, mientras él habla tonterías de represión y de torturas. Así que no sé en qué país está viviendo. Y en cuanto a la difusión del informe dentro de Venezuela, por supuesto que debe, yo entiendo el miedo de los medios de comunicación, ¿no? De que vayan a ser reprimidos o cerrados. Fíjate que el mes pasado cerraron varias emisoras. Varias emisoras en el estado Anzuate, que yo creo que fueron ocho o diez emisoras de una tras otra, ¿no? Entonces la censura, lo malo de lo que sucede es que nos autocensuramos para poder sobrevivir. ¿Tú crees que Capriles, por ejemplo, también se autocensura para sobrevivir? Y no habla de esto por esa razón. Yo no creo que se censure para sobrevivir. Yo creo que, yo prefiero no opinar de él, ¿no? De ese ser. Porque la verdad es que decir eso y decir que esas cosas suceden afuera y que están allá lejos y que no están dentro de Venezuela y que los problemas de Venezuela son otros, perdón, los problemas de Venezuela son el régimen, en la estructura criminal que tenemos. Porque si esa estructura criminal no existiera, no hubiera problemas. Y esa estructura criminal no solamente hace o provoca que no haya comida, que no haya servicios básicos, que no haya seguridad. Esa estructura criminal se roba los bienes de Venezuela, se roba todo lo que es la parte de la minería, comete crímenes de lesa humanidad. Y además de eso, Carla está cómoda porque tiene a los organismos de inteligencia y a la Fuerza Armada Nacional a sus pies. Tiene a los rusos, a los heganíes, a los turcos, a los chinos, a Hezbollah, al FAL, a FAL, al ELN, dentro de Venezuela que los protege. Como tú dices, nos enteramos que hasta este grupo ruso estaba dentro de Venezuela cuidando a Maduro, ¿verdad? Y eso sí es el problema de los venezolanos y el problema de Venezuela, que Maduro está atornillado no solamente por el enriquecimiento ilícito, por la corrupción y por todos los grupos que los cuidan y todos los factores externos que están dentro de Venezuela, sino por los venezolanos, como él, que no dice la verdad. Sabes que aquí hay un comentario del que me gustaría una opinión tuya, porque han estado comentando que incluso funcionarios de la policía del CICPC estarían huyendo en estampida en este momento, ¿no? Algunos motivados por la crisis económica, pero otros también quizás por la realidad que se vive allá adentro. ¿Has tenido información al respecto tú que con tantos militares tienes contacto? Sí, funcionaron el CICPC y funcionarios del FAES. Imagínate tú ese horror, ¿no? Porque además son funcionarios del FAES que han estado ahí reprimiendo toda la vida, ¿no? Y que, bueno, cuando empezaron, esa fuga comenzó cuando los sucesos de Apure, no sé si te recuerdas, ¿no? Sí, claro que sí. Empezaron a reclutar a funcionarios del FAES y del CICPC para mandarlos para allá para pelear contra las columnas estas de la, supuestamente, de la FARC y los disidentes de los organismos terroristas de Colombia, ¿no? Y entonces, para no ir, pues empezaron a huir y empezaron a irse. Y si hay información, no solamente de estampidas de estos funcionarios, sino también de oficiales de la Fuerza Armada y de oficiales de inteligencia. Entonces, eso viene y eso se veía venir. Habrá que ver cuán útiles son, ¿no? Cuán útiles son esas salidas porque de nada sirve que vayan a un país a esconderse si no ayudan a los venezolanos a salir de este horror, ¿no? Oye, Tamara, muchísimas gracias. Y otra cosa que quería comentarte, algo final. El problema del ecocidio en Venezuela, Carla. Este informe reflejó lo que está sucediendo en el arco minero venezolano, en la zona del sur de Venezuela, que tanto ha denunciado, por ejemplo, ONG como el SOS Orinoco, ¿verdad? Y que yo no entiendo, Carla, cómo las ONGs que llevan los temas ambientalistas en el mundo, que se horrorizan por otras zonas o por otros países, no dicen nada de lo que está pasando en Venezuela, Carla. Sí, sí, totalmente. Están sacando oro encima de un tepuy. Nos están destruyendo tierras milenarias sin que a nadie le importe. Y ahí están metidos los rusos, los iraníes, la FARC, todo el mundo está metiendo mano ahí. Yo te quería hablar de eso porque te había comentado hace poco el tema de los acreditados, que mencionas... Cierto, sí, sí, sí. El lunes, de hecho, vamos a... En el año 2019 con bastante detalle. También, sí. Porque nosotros recibimos esa información. Los acreditados no son solamente funcionarios del DGCIN ni funcionarios del gobierno de alta alcurnia, no. Hay que acreditar deportistas, músicos y empresarios. Gente que tiene carnet del DGCIN, que le abre las puertas donde quiera que va. Y esos, yo quiero que me escuchen porque yo sé quiénes son. ¿Y los vas a publicar? No, no. No te voy a decir los nombres, pero yo quiero que ellos sepan que yo sé quiénes son. Ok. Quienes van al sur de Venezuela, deportistas conocidos y famosos, ojo. Y empresarios. Que creen que uno no sabe quiénes son. Yo tengo esa lista y yo sé quiénes son. Yo les voy a decir a ellos que el día de mañana, cuando regresa el Estado de Derecho a Venezuela y regresa la democracia, esas listas van a ser publicadas. Y todo el mundo va a saber que ellos fueron cómplices del ecocidio en Venezuela. Así como todas esas organizaciones internacionales que supuestamente defienden el tema ambientalista y callan porque son amigos de Maduro. Tamara, muchísimas gracias como siempre por el aporte inmenso que haces a este programa. Cada vez que conversamos contigo. Tamara Subo estuvo con nosotros en este programa de jueves, luego de nuestro regreso por haber estado ocupados del huracán Ian. Seguimos nuestro corazón con todas las víctimas y todos quienes han quedado en esta circunstancia de devastación, en medio de la devastación que dejó este huracán. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Eres perfecta de pieza a través de las víctimas 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 de las